Bienvenidos a un nuevo video de una reacción, estamos aquí para reaccionar a esta presentación en vivo de Anita, que por ahí leí que es la primera presentación de una brasileña, ok, en estos premios, así que vamos a ver qué tal está. Ok, ok, hay cositas desde el principio, o sea, hay como escenografía y todo. ¡Qué producción es esa! O sea, obvio estás grabado, ¿no? Pero qué bien, qué bien esta presentación. A mí te adora la cámara, de verdad. ¡Godeta! A ver, lo que haga, se ve muy bien. Se ve muy bien, ¿eh? Ey, fíjate, tenía como un efecto ese como de... Sí, de cámara, así como... Vieja de esa, ajá, sí. Me encanta ese fondo. Ok, y parece que viene cambio, porque ya ves esa capita, mira cómo tiene por dentro rosa. Sí, sí, o que algo va a pasar ahí con eso. Vémoslo. Era de doble vista. Y me gusta, o sea, la canción... O sea, está sencillito el así, o sea, nada más hizo esto, pero sí cambió un montón, se ve muy bien. La canción ya había escuchado, pero no tanto, no me acordaba del ritmito que tenía. Yo tenía rato que no escuchaba Anita y en vivo, o sea, nada. De hecho, sí, a día de hoy, ¿cuándo fue la última vez que sacó? ¿La de Luna, ya es la última vez que escuchamos? Creo que esa fue la última. Ah, fíjate, las imágenes son de Río, ¿no? Sí, sí. Ya, hasta ahorita estoy captando, sí, son de Río, de ahí, ¿ok? Ahí está, está la publicidad ahí, no, pero, Anita. Yo dije, ¿qué es eso? Nada, nada, pero bueno, a ver, la presentación, presentación especial, ¿ok? Ok, especial. Estuvo buena, fíjate, me gustó esa, al principio no me esperaba, cuando aparecieron las dos Anitas, por decir. Sí, eso estuvo muy bueno, ese intro estuvo muy bueno. Exacto, y la canción, el baile, ya sabemos, Anita, que le gusta hacer esas cosas. La canción está, tiene muy buen ritmo. Tiene muy buen ritmo. Como bien alegre, acá. Sí. Todos los que hacen, Anita, es así como con mucha energía, como alegre o así, me gusta. Exacto. ¿No lo más? Eso es todo. Pues eso es todo por el video, por la reacción, no se les olvide dejar su like, suscribirse al canal y dejar sus comentarios, ¿qué les parece a ustedes? Recomiendan más cosas, síganos en nuestras redes sociales, ven nuestras demás reacciones y esperen más. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.